Hola a todos, soy José Caramierda y hoy hablaremos sobre Lil Pump, por si no os acordáis de él, es el muchacho del esquelet, por lo visto es un mega, hiper, ultra, fan del Donald Trump, así que para demostrarle todo el cariño y el precio que le tiene a un presidente que ha condenado y perseguido la inmigración a su país, se tatúa en una de sus piernas la cara de su querido expresidente, básicamente un, chaval de 22 años se ha tatuado la cara de un viejo en el muslo y no es la de su abuelo, rara la experiencia la verdad, pero bueno, no soy nadie para juzgar, así que disfruta de las imágenes.